Ya ha comenzado la instalación de las nuevas radios definidas por software Elings MCTR7200, fruto de una alianza entre Telefónica y ICOX y la israelí Elbit. A lo largo de 2024 irán llegando un gran número de unidades. Las primeras están incorporándose a los carros de combate Leopardo y a los vehículos de infantería Pizarro del Ejército de Tierra. La unidad que lidera las primeras pruebas es la Brigada Guadarrama XII, ubicada en Madrid. La Elings es, según el Ejército, una radio en el último estado del arte, con diversos mecanismos de seguridad y cifrado para minimizar el impacto de la guerra electrónica. Ofrece capacidades superiores para la gestión y explotación de frecuencia VHF y UHF, así como formas de onda diseñadas para maximizar el ancho de banda y el alcance. También puede transmitir voz y datos a alta velocidad de forma simultánea. El suministro de estas radios vehiculares se enmarca en un contrato de 36 millones para el suministro de distintos modelos de radio Elings a las Fuerzas Armadas Españolas. La UTE se hizo también con otros dos contratos, uno de 7 millones para el suministro de Handheld y otro para suministrar las vehiculares del 8x8. ¡Gracias por ver el video!